¡Hola amigos de Oro! Aquí estamos en un nuevo vídeo de MasterCraft y estamos con Nick. ¡Hola! Igual que este en la casa de Nick porque en el primer capítulo explotaron su casa y... Aunque arreglaron el piso, tienen que construir luna nueva y ahora está viviendo en la mía. Bueno, y bueno, os habéis preguntado... Bueno, espero que os habréis preguntado... ¿Cuál es la cara de Nick y Walt? Bueno, pues este vídeo lo mostrará. Esta es la espalda de Nick. Tiene una capa que pone el hoy. Y este es por delante Nick. Que tiene una cara abajo y una arriba. Y lo azul es de la capa. Bueno, ahora vayamos con Walt. Bueno, Walt, como su hermano Nick, tiene una capa, pero no dice el hoy ni nada. Solo pone una cara... Como triste y... O sea, triste no, enfadada. Y con una capa roja. Y su cara es así. Siempre está enfadado. ¡Ey! No digas eso, creador. ¡Ey! Vale. Solo lo digo porque es tu personalidad, Walt. Bueno, tienes razón. Vale. Lo diré como válido. Bueno... Y estas son las caras de... De los protagonistas de la serie Los Fandoms. Ah, y acordaos de ver los episodios que dentro de poco vienen los últimos capítulos en Navidad. Bueno, adiós, chicos.